What's up people who wants to party all night all motherfucking going crazy with bitches in the street burdel with the cocaine with the drinks it's tulio baby i'm right here in chicago y hola gente como están soy yo su dios tulio volviendo a los gameplays y pensaron que eso no pasaría que eso era parte del pasado pero no tulio vi la tulio señal en el cielo y dije es momento es el momento del comienzo de la tulio parque y aquí estoy vi que la señorita se puso jugar por nostalgia al sonic 2006 y dije es tiempo de rejugarlo yo también y aquí estoy el tulio's master esta vez jugaremos a todas las misiones secundarias de shadow como es que no lo hice porque porque soy yo porque soy yo ni hay que jugarlo ni hay que jugarlo en algún momento aquí está la misión número uno derrota a los enemigos de la calle de las tiendas vaya nombrecito ese verdad sí claro a shadow apoya el libre comercio así que cualquiera que se meta con esa buena gente trabajadora se la verá con shadow se siente raro defender a los trabajadores usualmente yo estoy del otro lado de la ley de que lo que está extorsionando el trabajador es que más bien le pide bueno dinero por el peaje en nombre de don corleone y ese tipo de cosas o ya entiendo por qué por claudia lo hacemos por claudia mi amor sí claro derrotarían los monstruos que están allí no hay problema hasta shadow ya ustedes creen que está bien hacia el frente ahorita no yo estaba viendo otras cosas por qué crees que ayuda a rush en este juego yo tengo la teoría la teoría confirmada si me lo permiten añadir de que la única razón por la que él ayuda a rush en este juego es porque está buenísima por eso sí así es sencillo y rush lo sabe que ella es sex appeal y nada más y no le molesta no le molesta le gusta le gusta que la miren que la decen se cree intocable pero shadow toca allí come y goza cuando quiere y cuanto quiere y ella el hizo alfa el hizo que si hoy en día shadow tuviera twitter pues creo que lo cancelaría no sé wow qué rápida fue esta misión ni terminé de explicar todo el asunto de shadow y el twitter tenía toda una historia larguísima preparada pero bueno bueno ya terminó ahora ahora la recompensa claudia o tú no hablando de favores sexuales tú no nunca fue políticamente correcto en caso de que lo hayan olvidado gracias claro que sí mira me encanta cuando las mujeres hacen esto con las manos cuando las juntan y las mueren así no lo hacen tanto en la vida real pero deberían deberían aprendan chicas de claudia y las de los animes en los animes lo hacen todo el tiempo es casi real pero lo hace el is a esos trabajos de sonic pero bueno gracias claudia perfecto perfecto la nota no podía ser otra que ese de super sensacional y creo que fue un nuevo record estoy seguro que fue un nuevo record confirmémoslo todos juntos lo fue que es esto veo el nombre de esta misión y ya no me gusta el entrenamiento del matemático de shadow el matemático que es esto no ya uno quiere hacer matemática what the fuck ah ya recuerdo tengo una misión de un gordo allí incel virgen sin vida propia que que viene a fastidiar a shadow porque le tiene una envidia pero brutal te apuesto que la casa del tipo está lleno por radísimo de papeles de shadow aquí y allá este alfano ay dios madre que alfano te voy a preguntar porque soy un maldito gordo pienso y responde rapido incel me enferma me enferma dios debería haber una ley en las constituciones que digan si encuentras a alguien tan repugnante tienes el deber cívico nacional de dispararme en la cara a dios buena pregunta desgraciado que memoriza esos números que memoriza esos números carajo no a la mierda no voy a seguirle el juego ni por un segundo ni por un segundo no le voy a dar el gusto al pano al marrano es alfano el cochinano no el alfano el alfa por el ano no el año ya tengo un banco la vida ya le hizo trampa a este tipo a hacerlo tan marica tan feo que que yo hago un poquito que importa cuando yo hago trampa no realmente trampa es la manera del tulio mi manera es la manera de los dioses asi que esta bien ahi ya ya me memoricé el numero alfa alfano anus llena de gracia mira aquí le tomé la foto para que vean que es verdad se nota y está el alpano el número bien esa cara de marranoano como lo odio listo ahora rompe el grupo de cajas con la misma secuencia bueno 384 3 8 4 y marrano no tiene ni idea de que se lo estamos dando duro por detrás 2 6 8 3 2 6 8 y 3 que tal eso marrano ahora sorpréndete sorpréndete y hazle pleitesías a shadow porque es lo que se merece no no me importa hacerle trampa al marrano este año no para nada correcto sientes como te llega la sangre al cerebro pasemos a la siguiente pregunta aquí está la foto esa del marrano ese vano manado porque no le puse pausa fin ahí está la foto tomada hagan lo mismo cuando ustedes hagan la misión en casa hagan lo mismo no le sigan el juego al gordo bastardo este ni por un segundo no le den el gusto que se muera que se muera que se muera cómo se atreve el acercarse a shadow y decirle shadow sé que estás muy ocupado de follando aquí cogiendo allá bebiendo con rush y todo eso pero te tengo unas preguntas matemáticas que se muera adiós no sé cómo es que shadow no no lo mató en ese mismo momento qué estás haciendo está haciendo trampa ahora está planeando el marrano este bobano el número es diferente el número es diferente qué está planeando el marrano este desgraciado qué está planeando es esta o es la anterior no era no no le voy a tomar foto a esta no voy a caer en su juego mental este el alfanoano bobano no no sabes que ese no es el número al marrano al marrano este gordo de mierda como como lo odio como lo detesto 6 8 9 6 6 6 6 no les siguen el juego en casa gente ni por un segundo no no se sientan mal mal deben sentirse si le hacen caso si le hacen caso es que deben sentirse mal porque cayeron en el juego de un marrano y nooo nooo esa maldita caja de uno que se fue nos va a fregar la existencia porque apuesto que el juego me la va a contar como que la rompí y de todas maneras ya se cayó shadow aquí sii y y este marrano este marrano este marrano no Concentrarme, que necesito concentrarme, tu concéntrate en este puño por tu ono morrano alfano, lo odio. El enfrentamiento del matemático morrano puercano pederasta. Nos veremos cuando vuelva esa segunda pregunta. Y volvimos aquí a la segunda pregunta. ¡Ay, Dios! Lo peor es que creo que son como cinco o algo así. ¡Vete a la mierda! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué esta? ¡Esta es la segunda misión de Shadow! Está, ya sé como la última o la penúltima, pero ¿la segunda? ¡Dios! ¡Seis, ocho, nueve! Sí, ahora las estoy rompiendo así tranquilito porque es lo que el juego quiere porque después se aloca y se pone así bien mariquito. No le golpeo porque tengo miedo de que Shadow rebote y golpee a una caja que no es. Tengo unas ganas... unos gonos. ¡Dios, tres! ¡Ah! ¿Por qué esta es la segunda misión? Esto es divertidísimo, ¿verdad? Esto es divertidísimo. Esto es Peak Gaming Programming justo aquí. No, en serio, ¿a quién le gusta esta misión? ¿A alguien le gusta esta misión? No, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre va a memorizar esos números, marrano! Esto no es divertido juego. Esto no es divertido para nadie. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Así se puso creativo el marrano Ese bobano alfano justo en el ano Los números que no están aquí Dios mío, este marrano ¿Qué se consiguió? ¿Una mujer? ¿Qué mierda estás haciendo? Perdiendo el tiempo con Shadow Y así de aburrido estás el día de hoy Shadow Que le tienes que seguir el juego a este tipo Dios Sigamos A ver, nueve, ocho, seis Nueve, ocho, si esas están Dios mío, es cierto como un imbécil Como un imbécil, incel, sin vida, maricón, virgen Aquí perdiendo el tiempo en esta misión Cuatro, cinco, tres El tres no está, esa Aquí está, alfano, cógetela Ahí está, ese es el tres, muévete Eso era lo que quería, ¿verdad, alfano? Ahí está, ahí está el tres Dios mío, tan sucio Tan bajo he caído Que estoy haciendo esta misión Y fue la segunda que apareció Miren ese número, Dios mío Ojalá que este alfano se muera Gritando de dolor Delante de su mamá La única mujer en el mundo que lo ha querido Ni eso, ni eso, lo dudo Lo dudo Este alfano El peor personaje que he visto en un juego de Sonic Top peores personajes Ah, no sé Eggman nega Big, alfano Allí está, en mi top Ah, no, no, corrijo Eggman nega es cool Pongamos allá a los chavos Porque los odio Chavos, Big, alfano Listo, perfecto Bueno, Big es medio cool No, chavos al Storm Y luego alfano El rey de los inceles De los maricones Muérete, alfano Muérete, alfano Respondré la pregunta Por favor, muérete, alfano Muérete Ah, oh El uno no está Acabo de comenzar Y veo que el uno no está Sí, es el uno Es el uno Ese alfano El entrenamiento De alfano Ah, alfano El matemático El matemático Maricaso ¿Qué se muere alfano? ¡Dios! ¿Qué se muere alfano? Este fue mi recibimiento Años sin hacer un video De gameplay Y así me recibes Juego con alfano Ahora hay que Me lo quieres poner así O hay que tomar varias fotos No No voy a tomar varias fotos ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a abrir un blog de notas Y las voy a ir anotando Eso es lo que quieres Juego Eso es lo que quieres Que nos pongamos creativos Aquí con alfano Y suano Marrano Eso es lo que quieres Juego Eso lo vamos a hacer Eso lo vamos a hacer No vamos a dejarnos Joder ni por un segundo Vamos a seguir el juego A este tipo Insel Cinco Tres Seis 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 Oh Dos Del dos Seis Dios mío Miren lo que está diciendo Ahora suma El segundo Número Y el cuarto ¿Qué se muere? Este marrano Que se muere Este marrano El segundo Número Ok El tres Y el cuarto Un dos Cinco ¿Qué pasa? Este marrano ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven A poner a Shadow En una misión Como esta? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Dios No me lo creo No Me lo creo ¿Cómo se atreven? Claro que es correcto El último Estamos en el último Ay gracias a Dios Porque me iba a dar algo Tenemos como media hora Aquí con el maldito Marrano Este Ocho Ocho Es la cantidad De veces infinitas Que te van a dar En ese año Al pano Que eso le gusta Eso le gusta Dos Cuatro O ese portazo Seis Y ya no se me ocurren Insultos creativos Solo quiero que se muera Ese tipo Que se joda Eso Ese es mi insulto final Que se joda Al marrano Uno Tres Nueve Ya es como que mucho No Manjad Manjad Ah ya no se que decirle El maricón este de mierda Resta el quinto numero Al cuarto ¿Qué? Resta el quinto numero Al cuarto Que mierda El quinto numero Es Un Tres No esperen Uno Un uno El quinto numero Resta el quinto Al cuarto El seis El quinto Es cinco otra vez Es cinco otra vez Marrano Es Me hiciste la misma mierda Dos veces Es cinco otra vez What the fuck What the fuck Con este marrano Era cinco otra vez Miren la cara Y el mismo se lo cree A ver Muérete Marrano Muérete Claro que mi cerebro Impresionante Marrano Mi cerebro Es poderoso Puedo leer tus pensamientos Si estás pensando Soy un marrano Me voy a matar Cúmplelo Cúmplelo No se siente peor Porque te tuvo que escuchar Y hacer caso Y reconocer Tu existencia De marrano Me gusta que sigue mirando A Shadow Como que Me va a matar Ahora Lo va a hacer Y no me diste la S Ni siquiera Quédate con tu S Marrano Trágatela Trágatela Haz un gambán Con esa S Si no me interesa Después borro Las fotos Es allí No quiero que quede Prueba De que De que Ese marrano Existió En nuestras vidas Dios Capturan Los ladrones Esto es más Del estilo De Shadow Que perder el tiempo Con un marrano Dios Como media hora Casi media hora Perdida En la segunda Misión Del marrano What the fuck What the fuck Es la segunda Misión Oh el carro Esto si está Curioso Ahí está Muéranse Voy a imaginar Que más raro Están todos los carros Así lo voy a Voy a matar Más rápido Si se muera Marrano Marrano Está en todos Estos carros Se chocó And now you're dead Háganle Doble click Aquí Para hacer Como un turbito Ah no Que digo Es en el A Que se hace el turbo Doble click En el A Y hay un montón De ladrones Aquí Dios mío De hecho Son bastantes Y Oh Se me estaba Escapando uno Eso Min Pase Para Carro No Ya Ya sé Maldito Este era Marrano Si este era Marrano El que me hizo Perder tiempo Los demás Eran Los familiares De Marrano Si Los familiares De Marrano Que lo odian Que odian A Marrano Pero Pero ni modo Se jodieron Por estar relacionados De sangre Con Marrano Así que por eso Deben morir Y allá Y allá A lo lejos Está el líder La mamá De Marrano La líder Ella es quien más Debe morir Porque en su interior Está El material Genético Para crear Otro ser Como Marrano Así que No Debe morir Debe morir Muérase Señora La señora Marrana Bueno dale Listo Exterminio Total Genocidio Marrano Family Dead Yeah Ni sé Que me ordenó Esta misión O que carajo Era eso Voy a creer Que era mi familia De Marrano Esa es mi propia Historia Soft Ni sé Quien es Soft Ok Soft Él es soft Él es suave Por dentro Greenlight Yes Un placer Ciudadano Todo sea Para matar A Marrano Y a su familia Si voy a quedarme Con esa historia No me interesa Nada de Greenlight Una D No me importa Pensar que Matías Marrano No es más Que suficiente Gratificación Para mi gente Créanme Estoy feliz Estoy feliz Por eso Petición Del empleado De Greenlight Será el mismo Tipo de ahorita El tan Soft El tan Soft Soft El soft Ok Soliana Aquí nos tienes Ahora Se siente tan bien Ahora que ya nos está Amarrando en nuestras vidas Hacer gameplays otra vez Ah no es No es Hankard No es soft Ok Conseguiré Tus light cores O sea lo que sea Pero ya extrañaban a Tulio Extrañaban a Tulio Y a los gameplays de Tulio En 360 Saben que sí Saben que sí Saben que han disfrutado Este video como locos A pesar de que De que De que bueno De Marrano Se fue a Marrano Y ya tengo que dejar De hablar de Marrano Va a arruinar la vida Se está quedando Pegado en mi alma Mi subconsciente Y no puedo permitirlo No puedo Reconocer Por más tiempo La existencia De Marrano En este mundo Él no existió Nunca existió Fue solo un mal sueño Esto es más El estilo de misión De Shadow En serio Matar Matar monstruos ¿Quién se le habrá ocurrido Shadow? Tiene que ayudar A un tipo gordo Insel Que no tiene nada Que hacer por sus vidas Que se muera Quien programó Esa misión Y si Marrano Existe en la vida real Y si él programó La misión Una persona Que se hizo Un auto Insel En su historia En el juego Así como A veces hacen Algunos escritores Super creep Super raros Que se meten En sus propias historias Muy raro Esa práctica Ya está prohibida Como en el Horrible remake De las chicas Superpoderosas ¿Se acuerdan Que un capítulo En el que un tipo Se metió en la historia Y era el propio Escritor de la historia Y era como El interés amoroso De bombón Eso Si que fue Raro Eso si que fue Grinch Eso si que fue Pena ajena Eso si que puede decir Wow Ok Te estás dando De rienda suelta Tu fantasía No Ya veo ¿Qué tal? ¿Qué tal? En fin Muy bien Shadow Muy bien No se seguida ¿Qué tal? Eso si está raro ¿Qué está haciendo Marrano detrás De cámaras? ¿Qué está haciendo Marrano Por ahí Que me está haciendo Quedar mal? En esta Ni siquiera Tiene la ala Señorita Y lo hizo 39 segundos Hot Dead ¿Qué tipo De emisión Es esta? Es una Don Carlos Ya me acordé Si no estuviera Marrano en la mente Todavía Indudablemente Indudablemente Sacaría la S Así que este Será mi exorcismo Pase lo que pase Aquí Conmigo y Dante Con los resultados Pues Será historia pasada Después de esto Nunca más Mencionaré Marrano En lo que queda De video Pero pues No Voy a tratar Marrano Está muerto Para mí Desde atrás De los añillos ¿Verdad? Juego Y ahora ¿Por dónde? Esta visión Es una mierda Es peor que La de Marrano ¡Ah carajo La mencioné! ¿Por qué? Shadow Tiene tantas Misiones Raras De estar En un carro De ayudar A un gordo Matemático ¿Dónde está ¿Dónde está La verdadera Misiones De Shadow Las que Shadow Hace En su día a día Realmente Ir al bar Conseguir números De mujeres Hacerlo con Rush Las cosas Las cosas típicas Las cosas típicas Que hace Shadow En su día a día Y es ayudando A imbéciles Como Marrano Y Dante Coge tu premio Aquí está Tu premio Dante Ponte de rodillas Y Shadow Te rodajas ¿Qué clase de misiones Son estas? Por Dios ¿Qué no me inspiran? No me inspiran Sacar mi Mi mejor Material A sacar Mis habilidades Máximas De Gamer Y proyectarlas En la pantalla No me inspiran No El Tullius Master Que llevo dentro Dice Esto no es la pena Esto es una mierda Que se joda ¿Qué es esta misión? El misterio Del fantasma What the fuck Ahora Shadow Caza fantasmas ¿A quién vas a llamar? Shadow Buster What the fuck Porque Shadow Tiene la misión Más patética No es divertido No es divertido Manchini Muy desastre del fantasma Cuento contigo No tienes como Tres y tantos años Pana Ve y asómate tú Por Dios Miren el tipo ese Ya parece padre De familia Y está Tiene bien Un fantasma En el bosque Shadow Ayúdame Carajo Chupa un huevo Y muérete ¿Qué es esto? Derrota al fantasma Y resuelve el misterio Eso es un Un texto Que nunca pensé ver Bajo Shadow Y no es una parodia Rada Sino un juego Original De Sega Wow Este es el fantasma El robot mecha De Eggman Bien Pude haber sido Un fantasma De verdad Ya se ha establecido Que los fantasmas Son canon En el mundo De Sonic Acuérdense Night of the Warhawk Sonic Tiene una misión Rara Donde ayuda A un señor Que es un fantasma Antonio La que vieron En el video De la señorita De los tres moqueteros Y yo sé Que Shadow Que Silver Tiene una misión Donde ayuda A A un fantasma Que quería Que quería Así ganar Una competencia De aeroplanos Algo así Así que Hay muchos fantasmas Por Soliana Joder Está embrujado Soliana Está embrujado Yo no quiero ir allá En serio Que no Ah Cuidado El poder Porque Porque sí Carajo Porque está aquí Pero sí Que par de misiones Tan raras Bueno Está normal Estamos venciendo enemigos El contexto En que está Está curioso El fantasma Los fantasmas De Shadow Pero en fin Al menos No está Marrano Carajo Lo volví a mencionar Ya basta Hay que exorcizar A Marrano Eso es lo que Hay que exorcizar Fist Pon para que se muera Sí Claro Manchini Claro que lo creías Hazte el rudo Cruza los brazos Hazte el rudo Sí Supongo Que eso también Da miedo Shadow Si puede cruzar Los brazos A ver si es cool No sé Juego Yo siento que ahí El error fue tuyo El error de programación Está bien No hay problema Te perdono Pero que no se vuelva a repetir O yo Tés para el Carne De motos Carne Por mucho tiempo Pronuncié eso Mal La señorita Lo pronunció mal Quise decir Carne Pero es Carne Shadow Se va a sacar Una licencia De conducir Básicamente Porque hasta Shadow Tiene que Prestar la atención A ese tipo de cosas Supongo Solomón Iba a decir Que este Solomón Me recuerda A cierta Personita Que ya No vamos a mencionar Ya Pero que Rima con Ano Agujerado Y Agusanado Pero no es Solo Mog Así que Está bien Ok Ah Otra misión De motos Porque Shadow Tiene tantas Misiones Raras Con vehículos Tengo que Estrellarme Con los K Voy a decir Que no De hecho Lo hice Como por instinto De hecho Lo hice Presionando El motor Pensé Que iba a Disparar Pero Pero no Disparó Esa es Toda la misión Son 19 Segundos Y ya Y si no Me choco Son 15 Ok Ah Pero Que necesitaba Ay que son varios Tests Vete a la mierda Juego Vete a la mierda Qué fastidiosas Estas misiones Carajo Qué fastidiosas Estas misiones Insisto Dónde están Las verdaderas Misiones Relacionadas Con el Lord De Shadow Dónde está Una misión Donde Donde No sabes Que voy a hacer Una misión Bien buena Que él encuentre A una chica Que se parezca A María Entonces la sigue La sigue Por todas partes De la ciudad Misión 1 Espíala Síguela Hasta su casa Misión 2 Mírala Cambiarse Para asegurarnos De que De que está bien De que no tiene heridas Por el cuerpo Misión 3 Mírala Tomar un baño Para asegurarnos De que no se ahogue Misión 4 Entra a su cuarto Cuando se duerma Para asegurarnos De que no haya Asesinos Y está ahí todo bien Puede ser una sola misión De varias partes Así como esta Próximo test Misión 5 6 Quítale las panties Porque deben estar sucias No Que Shadow Las lave para Ya ni sé De que trata la misión Pero El punto era Que Misiones verdaderas Que tenga sentido Que Shadow Esté allí Haciéndola Pasa entre los conos Que mierda De esto Ahí pasé Eso cuenta Solo se movió El cono Pero ahí pasé Entre ellos Las misión de mierda Son estas Y los controles De la moto Estas son una Mierda Son una basura Tiene un lag Rarísimo Pero es imposible Explicar A menos que Tú mismo Lo juegues Porque No va de recto Va como que Como que Cuadro por cuadro Es que A mí me gusta este juego Pero los vehículos Son una basura Total Aquí no debería haber vehículos No señor Para nada Espero que me lo cueste Porque Uy No Uy No Qué incómodo Esos Esa movilidad De los vehículos Es Uy Gracias Salomón Salomón es pana Salomón es convivio Él te deja Pasar Él te dice Bueno Chocaste un par No importa ¿Qué importa? Un niño aquí Un niño allá Hay muchos en el mundo Atropella un gato Un perro Hay muchos en el mundo Todo chévere Vamos por una cerveza Más bien Carajo Este Salomón es y es pana No jodas Ojalá todo el mundo En soliana Fuera como Salomón Oye estas fotos ¿Dónde más hay Juego Es que no está obvio? No está obvio ¿Por dónde es? ¿Qué hacía un hasta acá? Opinión controversial Los vehículos estaban mucho mejor programados En show the headshot Y esos que ahí también eran innecesarios Y raros Pero en fin Queda una de esas mierda Aquí está Agarra Bájate de la moto Yo me bajaría de la moto Solomón es tan pana Que yo creo que si tú agarras la última Sí Bájate de la moto Te diría Ah bueno Nadie esperaría que la agarre En las cinco Todo bien Todo chévere ¿Quieres cocaine? Que le es pana Le es panísimo Le es panísimo ¿Cuántos bajáis Solomón? Me estás perdiendo Me estás perdiendo ¿Cuántos bajan? Cinco Dios Chao ¿Qué necesita licencia Para conducir fotos? Claro que no Él está por encima De la ley Así como yo Bueno Al menos esto fue una carrera No Creo que la moto Voy a suponer que está Por la estación de tren No sé Tengo el presentimiento O quizás no Porque hay como unas señalizaciones Nunca es obvio Y estas misiones ¿A dónde hay que ir? Nunca es obvio ¿Cómo me frena un poste? ¡Por Dios! ¡Qué misiones más patéticas! Si era ella Lo sabía Mi primera intuición Fue la correcta Como siempre No, aquí no se ha quedado Y no me molesta Acabo de recordar Que de hecho Hay más misiones Así raras Así pedorras Así Bodrias Horribles Sobre vehículos Hay otra de una carrera Esa es de lo peor De lo peor Tira esa moto Tira esa moto al mar No quiero verla nunca más Sí, 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 sí ¿Qué será? Que te juegas una mierda Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Ahí está la S Lo volví a jugar Y ahí está la S Confirmado Protege el profe Del profesor El coche Del profesor ¿Cuál profesor? Digamos que es el profesor Pickle Sí Aunque no esté de acuerdo Con el canon Porque ustedes saben 2016 2018 Sonic & Lease Pero voy a creer Que es el profesor Pickle Mejor no Porque después Después lo dejo morir Si no me gusta El profesor Pickle El chupapollas El chupapollas Así que no me gusta El profesor Pickle Quiso cox Quiso cox Que se muera Muy feo Y si ustedes Apoyan al profesor Pickle Me perdieron como amigo Oyeron En serio Tienes mucho cuidado Con lo que comentan Quiero ver comentarios Que digan Hashtag Muerte A los marranos Y al profesor Pickle Así que este no es Pickle Y por eso lo voy a salvar Pero Ustedes saben Ya tú sabes Esta misión Ya me acordé Es facilísima Pero Sacarla a ese Por alguna razón Es difícil Aunque no te mueras Ni te golpeen Es difícil Ah Le gusta joder Que se muera Que se muera Todos estos programadores De estas misiones Secundarias De mierda Yo que le estaba juntando A grande ¿Y qué pasó? No había ningún coche cerca Juego ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Juego Allí pasa algo raro Que era un enemigo ¿Qué te pasa? Juego ¿Qué te pasa? Pero eso no estaba ni cerca ¿Qué te pasa? Ni colo bombado En el colo Te van a dar hasta el fondo ¿Qué es eso? Claro que otra vez ¿Qué pasó allí? No había ningún profesor Oh my God ¿Será que tengo que Estir las cajas de fuego También Que se muera Ese maldito profesor Yo mismo Lo voy a matar Carajo El profesor Marrano Dios Dios No he visto Ni una sola misión Buena Aquí En todo este juego Ese marrano Ese marrano Todavía Estir las cajas ¿Será? Estir las cajas Como que sí El profesor El profesor Marrano Es el profesor De Marrano El profesor Es el padre De Marrano Todo tiene sentido Esto ya no es una misión De rescate Una misión De venganza Shadow Se los está quitando A todos del camino Porque él dice No Solo yo Puedo matar Al padre De Marrano Solo yo Puedo tener ese honor Apártense De mi camino Esa sí Esa sí Es una misión A la que yo puedo apoyar Me ha arruinado la noche Con sus marranadas Así te quería agarrar Amarrado Puerco Quiero ver mucho Fanart De mi Dando una paliza Amarrado En serio Y terminamos ¿Dónde está el profesor Maricón? Ahí está Ahora sal del carro Y Como en el Opening show De Hedgehog Saca la pistola Como de acá No la metalleta Y Ahí va La acera Que así Quede el cuerpo Del padre De Marrano De Father Pig Ah Puccini Puccini Esa no era una comiquita De un perro asqueroso Algo así Algo así Era así Puccini Esa Una mierda De caricatura En serio Yo la recuerdo Dijam Shano ¿Eres quien Resolvió esta Gran crisis? ¿Mataste a Marrano? Fantástico Es un honor Conocente Muchas gracias He tenido un gano Agujerado Y anguzanado De nada Profesor Como que no era tan mal Profesor Puccini Oh Una S Oh Y no me estaba esforzando En serio En serio No me estaba esforzando Para nada No Hablando en serio A la señorita Le costó un montón Sacar esa S Cuando él lo hizo Y yo Como si nada Esta es la La misión esa De mierda Que les dije El festival Del automóvil De mierda Oh Pero al mal paso A darle prisa Terminemos con esto ya Hay que ajustarse La gorra Como haya Antes de los partidos Tengo que ser Siempre Mejor Mejor Que los marranos Matarlos Mi prueba es Focharlos Mi idea Yo viajaré De aquí Allá Matando A los marranos Oh marranitos Yo entenderé Tus guarranadas Interiores Estos marranos Deben morir Y ya Somos tú y yo Nuestro destino Así es Guarranadas Uy Miren un incel Hay un marrano Por matar Guarranadas Acabo de inventar Esa canción ¿Qué tal? 100% Turbo original Y hazle El Turbo Shadow No te descontroles Tanto Esta es la misión Donde debería Tener armas En serio Para dispararle A estos tipos La única misión Donde debería Tener armas Y no las tengo ¡Aaah! ¡Dios! Con los controles Tan de mierda De este juego ¿A quién En su sano Cuyo Se le ocurrió Una misión De una carrera? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Bueno, lo bueno Es que creo que Esta ya es la última Misión de mierda Pero así mierda Intensa que queda De las otras Espero que sean Mediocres Al menos ¡Muerde mi polvo! ¡Marrano! Ese es mi nuevo Insulto favorito ¡Marrano! ¡Llegué en segundo! Bueno, yo nunca dije Algo que tenía que ganar ¿Verdad? Todos somos ganadores Cuando jugamos con Shadow Voy a decir eso Si me preguntan Si No pasa nada Si en toda ocasión Muérete Prodi Ok 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 ¿Quieres que la pase? ¿Quieres que me ponga serio? Ok La ama pasa La ama pasa Ok Si tú quieres que la pase La ama pasa Si eso es lo que quiere El juego Que le pasen la misión Silla Aquí de mierda La ama pasa La ama complacer La ama complacer Si el juego insiste La ama pasa Si el juego quiere Si el juego está de acuerdo La ama pasa Aquí vamos Aquí vamos Con humildad Una victoria con humildad Si no te molesta Compañero Que duro Collado ¿Por qué te cuesta Tanto? Tengo una gana De dispararle Como un misil No quería hacer turbo Ahí en esa Curva Juego ¿Cómo te atreves? Por Dios ¿Cómo te atreves? Esto es una Mierda Nos vemos en un momento Esperen Por Dios Por Dios Y muerde mi polvo Mariconzón Sí Estamos de primero No 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 Otra vez A un lado Quítate What the fuck What the fuck Me atraparon Me atraparon Dios mio Me quedan ahí Atrapar Pero bien Feo Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Pero Esos se pusieron De acuerdo Reconocen a Shadow Como la mayor amenaza Para ganar esta carrera Dios ¿Por qué no lo alcanzo? Dios ¿Por qué no lo alcanzo? Dios Eso costó muchísimo más De lo que debió costar Oh Dios Santo Que se haya muerto Todo el mundo Después Y la lo que ganamos Que se muera Es Charles Esa era Que estaba En el carro De atrás Hemos derrubado Es Charles Lo vamos a matar Ahora Yes Si De nada Perfect Oh Yes Lo mínimo Lo mínimo Que el juego Me debía Después De todo Ese esfuerzo Una Lo mínimo Oh my god Oh my god Eso estuvo intenso Demasiado Jueva De Inteligencia Que no es una mierda Matemática De este marrano Es hueva militar O que Basta De misiones De mierda Basta Basta Juego Basta Prueba Prueba la gente Intrigueta Que quieres Maldito Que quieres Que quieres De Shadow Déjame Par Bueno Podemos comenzarlo Con calma Mi amor Si es por Francesca Si es por Francesca Yo puedo jugar Te puedo colaborar Quieres hablar de números Hablemos de números Mi amor Francesca Hablemos cuanto tú quieras Adivina que número Corresponde a la caja Sin marcar Y aplasta la caja Corresponde Ahora acá Sin marcar Ok Tenemos 1, 2, 3, 4 8, 6, 9 Pues no hay un 5 Allí Debe ser esta ¿No? No dijo Una suma loca Una resta loca Después Una multiplicación Rara Solo dijo El que parte ¿No? Francesca Así si me gusta Hacer misiones matemáticas Juego Como una mujer bonita Que es esa mierda De un gordo Ahí marrando Con un alma Abusanado Por Dios Juego ¿Qué te pasa? Esto si está bien Esto si está mejor Si si quiero Si si quiero jugar A ver 0 1 2 3 4 5 No hay 6 Hay 7 Uh Tampoco hay 8 ¿Qué significa eso? Tampoco hay 8 Pero para llegar al 8 ¿Y qué pasa el primero Por el 6? No Bueno Me voy a ir por ese lado Pero está extraña Esta misión Creo que no me está dando Suficiente información Pero aquí vamos Lo que sea por Francesca Lo que sea por Francesca Yo quiero seguir el juego A Francesca Ella es pana Ella es comida Era el 8 entonces ¿Por qué era el 8? ¿Por qué era el 8? En serio No estoy entendiendo No estoy entendiendo Llamada Francesca ¿Por qué ir al 8? No había 6 tampoco ¿Por qué ir al 8? No La verdad es que nos ponga una mujer bonita O un maldito marrano de mierda Estas misiones son siempre lo mismo La misma mierda Ya conozco las respuestas ¿Cómo se preguntarán? Pues evidentemente Usé mis poderes cerebrales Para mirar hacia el futuro Y ahora ya sé las respuestas Está todo aquí Qué bueno que son solo 3 Mi cerebro, gente Eso es todo El poder de la mente de Tulio Es 7 La siguiente es 0 Lo estoy viendo Sí Es 0 Ni siquiera tuve que ver La caja de Los números en la caja Porque mis poderes Me dieron Tulio Escúchanos Es el 0 Y era un 0 Así sabroso Claro que es de 200 Mi amor Claro que me uno a tu equipo Mamá Claro que me uno a tu equipo Ahora date la vuelta Y controla la pared Bien Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Esto es más fácil Era cuestión De abrir el tercer ojo Lo que los hindúes llaman El tercer ojo Para ver hacia el futuro Prueba de la fuerza Eso está más En lo que me gusta Fuerza Puta Nada de pensar Toma Dale Shadow Soy inocente Shadow Nadie Es inocente Como debe ser Prueba de agente El gol me quiere probar ahora Se pusieron Así Exigentes Con su mejor acente En el campo Que es Shadow Empecemos la prueba Pasa por los reyes Ahí vamos Herman Herman Como se llame El maricón ese Una vez leí Como que hace poco Como que Sega dijo Reestructuró el canon Y dijo No Shadow nunca ha sido Parte de Goon Es de la mierda Shadow Es de las partes Más cool De Shadow Que es un agente Militar Super bad Volví Se cayó La colección De repente Fue muy raro Es Sega Obvio Es Sega Estoy intentando censurarme Porque yo digo Las cosas como son Sin miedo ¿Qué es eso De que Shadow Ya no es agente De Google Vete a la mierda Sega No No ¿Qué es eso De que Sonic Rival Ya no es parte Del canon No No Sega No Mala Sega Mal Es el tipo de cosas De momentos Donde debemos unirnos Como fans Y decirle Vete a la mierda Sega No Olvídalo No tienes razón Sonic Rival Es canon Ahí se conocieron Canónicamente Sonic Y Silver Por primera vez No fue aquí Porque los eventos De aquí Fueron robados ¿Qué salto tan raro Fue ese? Fueron reescritos Quiero decir Ah Qué bonito saber Que todo Este esfuerzo Que estoy invirtiendo Aquí Todas estas pruebas De agentes Toda esa competición Del carro Nada pasó Al final del fuego Borrado Por completo Se lo llevó El viento Así que nunca existió Qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Saberlo Gracias Juego Oye 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 Quítate de frente Están tapando Shadow ¿Qué les pasa? Qué abusos De esas personas ¿Qué les pasa? Quieren robarse La gloria De Shadow De esa Esa bella Bella Esa S S S de Santa Santa Sandra Santa Lucía Sabrina S de Sabrina La hija De Lord Regis Ah Yo conozco Esta misión Esta sí está buena Es de una niña No Una señorita Una Mujercita Esa es la palabra Que es muy creída Pero que eventualmente Shadow Se la gana Le gana El corazón De Sabrina Ella es Sabrina Se cree mucho Mira Es fea Es fea Hay chicas más bonitas En Soliana ¿Eres un agente Según? No me pareces muy guay Esta puta Me la voy a construir Ah bueno Ya que eres mi padre Vale Tienes que hacer Lo que yo diga Me olvidaba Soy Sabrina La hija De Lord Regis El gobierna Soliana Sabes Mentira Elis Gobierna Soliana Miren como La desgraciada Dice Pertenecemos A clases distintas Se los tiene Que restregar La cara Shadow Que se muera Tu nombre No da igual No necesito saber El nombre De una gente Desgraciada No es que Un erizo Antropomórfico Te hago De respeto Wow Esta tipa Es De lo que no hay La primera Importantísima Misión De Shadow Que no No sé Cómo se vio Envuelto En esto De tener que Proteger A esta tipa A Ashley A la Hija Del presidente Creo que Ya sé Lo que León Sintió Trae las llaves Que hay Debajo De las campanas Que buena Misión Seguridad Nacional En riesgo Justo aquí Wow Esta una Shadow Podría estar Combatiendo A Eggman Podría estar Combatiendo Monstruos Invasores Alienígenas Cualquier tipo De cosas Pero Pero Está aquí Jugando Con una Niña Mimada De la Peor Clase Ni Elisa Es así Al menos Elis Disimula Si Elis Disimula Esta tipa Ni eso ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? ¿Pero dónde está la llave? ¿Pero dónde está la llave? No hubiera una sola ¿Pero no hubiera que sin tres llaves? ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? ¿Qué gritó? Esa es la mierda Misión es secundaria Estoy muerto por dentro a este punto del video En serio, muerto por dentro Marrano me sacó todo el alma Y fue la segunda misión que hicimos Dios mío La segunda Ahora buscando regalos Qué bonito Shadow está empleando Sus habilidades de agente al máximo En esta misión, ciertamente Los reyes Era el tipo que le daba paso A Shadow cuando quería ir Al desierto, ¿se acuerdan? Y ahora estamos aquí Consintiendo a su mocosa Ya están todos, ¿verdad? Ahí voy a decir que así no me interesa Esto es lo que hay, mi hijita Esto es lo que hay Si no te gusta, muere Te ponte de rodillas La llave Falta un regalo de mierda Dios No está acá, ¿verdad? No creo Falta un regalo Falta un regalo Falta un regalo Bastido Estas ambiciones Esto es masoquismo Gente, esto es masoquismo Odio esto Odio aquí Ahí estaba el regalo Ahí estaba el regalo No insulto más a esa chica Porque en serio Marrano me sacó todo el mal Que tenía por dentro Ahora están viendo Los restantes A ver qué te puedo mandar a hacer ahora ¿Vieron cómo dice la tipa? A ver qué te puedo mandar a hacer ahora Shadow No hay ningún mandilón Chica, un poco de respeto María murió por ti Que se muera esta tipa No, que se la coja Destruye a todos los enemigos Mira cómo se ve eso allí Se volvió loco el texto de la tipa What the fuck Miren el texto Robots Tú, haz algo Le damos dejar que la mates En serio Nadie la... ¡No! ¡No voy a tener que empezar! ¡No! No me merecía eso, juego No me lo merecía Volvimos ¿Por qué he tenido tan mala suerte hoy Con... Con estas misiones? Yo pensé que iba a pasarlo Rapidísimo Porque Tiene menos que Sony Inclusive Pero aquí estamos Todavía sufriendo Pero quiero acabar ya, juego Sí Pero quiero acabar ya Así que no te caigas Por lo que más quieras No te caigas Terminó 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 Podemos decirle adiós a esta tipa Una acogida rápida y nos vamos Por favor ¿Por qué he tenido tan mala suerte? Yo que soy un tipo tan bueno Tan justo Tan correcto Tan gentil Tan amable Tan caballeroso Carajo ¿Por qué quieres? Pústalo Bien Qué gracioso Eso es cierto Esto es estrictamente profesional para mí Y no se te olvide Shadow A ver si quieres saberlo Mírala Cómo está haciendo En el fondo Mírala Mírala Le gusta Quiere un poco del Shadow Quiere un poco del Shadow Digo La gente de Soliana Son unos degenerados Todos Primero está Liz Que quiere con Sonic Ahora esta tipa Que quiere con Shadow Nadie quiere con Silver Pues Pero Sí Dos Dos mujeres Quieren esos fetiches en Soliana Eso ya es preocupante Eso ya es preocupante Uno está mal Dos es peor Ay Sacamos la S Obvio Ya Solo quiero acabar Si Solo quiero acabar Quedan tres misiones Y ya Hasta nunca Juego Goodbye Quiero que se ahogue Así como Terminator Y haga así Date de moler El juego Recupera tres discos De robots Puedo hacer eso No hay problema Pan comido Déjase la Shadow Par Que hace el nombre Par Por cierto Pero no importa Déjase la Shadow Y los robots Tienen los discos O que carajo Lo tienen adentro Lo están procesando Lo están copiando No hay事 No hay事 No hay cosa que que tome No hay事 No hay事 No hay事 Que bueno El disco se materializó solo lo que necesitaba por aquí pero no hay anillos en el fondo ¡Muévete Shadow! ¡Oh my God! ¡Dios! ¿Por qué la desgracia me persigue? ¿Sería no es por allí? ¡Pero no hay anillos allá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me voy por allá! ¡Feliz! ¡Juego! ¡Feliz! ¡Por acá! ¡Para que ponen anillos allá en el fondo! ¡Si no! ¿No fue una misión nula como esta? ¡Me saca de quicio de alguna manera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Muéranse! ¡Es 2022! ¡Y soy en 2006! ¡Todavía encuentro la forma de hacerme rabiar! ¡Guau! ¡El que logro! ¡Ahí está el último disco de mierda para lanzarlo a par! ¡De par en par! ¡Poderoso! ¡Espé! ¡Y le traigo a otros discos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se los quiera lanzar así! ¡Y los va a esquivar así como el maricón que es! ¡Me lo imagino! ¡Haz tu trabajo, par! ¡Haz tu trabajo, carajo! ¡No eres tú un agente! ¡Enfréntate a ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este tipo es un buen cachetón de par en par! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Acepto la S con humildad! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Rápido! ¡Salta el arqueólogo! ¡Ay! ¡Ya sé cuál es esta! ¡Es una de la historia! ¡Y de hecho es una arqueóloga! ¡Sexy! ¡Con un himen bien formado! ¡Así que! ¡Sí! ¡Esta! ¡Este sé cuál es! ¡Está buena! ¡Porque esa autarqueóloga también quiere conchado! ¡Y también consigue una buena follada! ¡Así que! ¡A tres personas! ¡Tres humanas! ¡En Soliana! ¡Que han tenido! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Tiene coletas! ¡Me mata! ¡Me matan las mujeres con coletas! ¡Socorro! ¡No es claro que tenía que socorrer! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Me matan las mujeres con coletas! ¡En serio! ¡Nada mejor! ¡Que agarrarlas así por detrás! ¡Como si fuera un caballo! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Oh my God! ¡Este video no es para niños! ¡Pero bueno! ¡Shadow! ¡Siendo Shadow! ¡Él no es para niños! ¡Él es un Edge Lord! ¡Edge Lord! ¡De Edge y Hedgehog! ¡Edge! ¡Lord! ¡Edge! ¡Edge! ¡Ven pa' aquí mi amor! ¡Brrr! Adriánita, la Adriana más bonita, no sé qué rima con Ana al final, algo sexual que rime con Ana, a mí me importa, claro que te alegra, aquí decían algo, no era sexual, así que no importa, el centro, la oscuridad, las oraciones, la oscura llama, oh así la dicen a Shadow, yo soy el negro, Shadow es el negro, ah miren cómo saluda, qué bonita, la hubiera puesto como la otra, haciendo así, así, mejor, creo que va más con la personalidad de Adriana, la Adriana Ana, esa bonita Ana, ese, ese de Super Disturb, What a Sturb, S-T-U-D, algo así, búsquenlo, les va a gustar, What a Sturb, Shadow is a Sturb, la última, Dios mío, sí, ya no me interesa ser divertido, ser creativo, solo quiero terminar esto ya, y ponerlo a descansar, el viajado a Sonic 2006, al bosque como un animal, y decirles por tu bien, al bosque, como un perro con rabia, los amigos que van en el desierto, los destruiré, si es lo que tú quieres, púrate, carga ya, carga, 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 no, con dos horas aquí, Dios mío, ahí están los Regis, el papá de Sabrina, ¿lo vieron? los Regis, su hija es una puta, pero es buena en la cama, así que todo bien, supongo, ¿por qué a veces está uno arriba al enemigo y no le da? ¿a qué me impide golpearlo? ¿a qué me impide golpearlo allí? ¿ustedes lo vieron? ¿no, no, ok? ¡toma! lo voy a usar, se pone en todo el video, ya pa' qué uno esperaría que las visiones de Shadow fueran, pues, esto, batallas todo el tiempo, pero fueron puro, protege esta mocosita, gana esta carrera, resuelve estos ejercicios matemáticos, ¡dos veces lo pusieron ejercicios de matemática! ¡qué insulto, enserio! ¡qué insulto, enserio! ¡qué insulto! ¡ hospitality y allí ese puente ¡por fin! ¡pro fin! ¡pornan! ¡iesen! ¡pornan! del mundo, que han encontrado les ha devuelto el sentido a sus vidas, quiero que digan que pensaban suicidarse antes de ver este video, pero gracias a la hora que lo vieron están pinos, están bien su hija es una puta señor Regis pero coge bien usted no gobierna esta ciudad, bueno yo creo que gobierna la ciudad realmente el Liz es solo el rostro bonito y gracias por la ayuda Shadow y Omega, Omega y Rush por cierto supongo que está bien verdad, si, más que suficiente sin despedidas, soy yo, Tulio ustedes me quieren, yo me quiero nos vemos estuvo intenso, primer video grabado con capturadora por mi oh my god, maldito marrasco